Vamos a la pausa. ¿Qué dicen los gestos de Cristina Fernández de Kirchner en el primer día de juicio? ¿Y cómo se gestó todo? ¿Cómo comenzó este juicio a partir de una denuncia de vialidad? Vamos a hablar de esto con Daniela Ruch, que es especialista en comunicación. Bienvenida, Dani. Un placer tenerte aquí. Hola, muchas gracias. Y Ricardo Stogat, que es jefe de Servicios de Asuntos Jurídicos de Vialidad. Bienvenido, Ricardo. Gracias, Silvia. Honora por la invitación. Un placer. Bueno, a ver, Daniela, en primer lugar, varios gestos hemos estado viendo, analizando la gestualidad de la expresidenta, actual senadora Cristina Kirchner, muy apegada a su teléfono. ¿Qué viste vos? Bueno, cuando uno se apega tanto al teléfono, lo que está haciendo es distraer la atención. Ella tenía una cámara tomándola, no sabía exactamente cuándo la tomaba y cuándo no. trataba de mantenerse en acción, ya sea hablando con su abogado continuamente, en su teléfono enviaba mensajes, chequeaba, mails. Estaba tratando de no mirar de frente a la cámara. Por momentos también trataba de mantener la calma, de no parecer diferente a lo que normalmente se suele ver. Tratando de mantener el control. Y por momentos también la vimos seduciendo, algo que ella hace continuamente con su cabello. ¿Se toca mucho el pelo? Mucho el pelo, pero en una actitud seductora. Hay dos maneras de tocarse el cabello. Una es la actitud seductora, cuando hacemos así, queremos agradar. No es seducir a nivel sexual, sino es a nivel sensual, agradar. Bien. Y muchas veces cuando vemos que alguien hace, muchas veces las mujeres jugueteamos mucho con nuestro cabello, y eso es nervios, inseguridad. No es el caso de Cristina. Cristina, por momentos, y ahí la veíamos justo. Sí, es cierto. Estaba seduciendo con su cabello, cosa que hace muy usual. Ahora, también gestualizó bastante con las manos. Digo, en momentos, hace un ratito veíamos la imagen de ella esperando con las manos entrecruzadas. Allí estamos viendo la imagen en este momento. ¿Qué quiere decir esto? Fíjate que ella es muy precavida, trata de poner las manos siempre a la vista, de la cámara, algo que decimos siempre es, las manos tienen que estar expuestas, porque eso es transparencia, no la escondas. Claro. Entonces, ella se la veía muy entrenada, algo que se viene comentando desde el videíto este que grabó con la fórmula, es una Cristina cocheada. Sí, algo que antes se la percibía más natural, la percibimos más cocheada. Ella trata de exponer las manos, trata de no cruzarlas. Fíjate que no está haciendo esto. No, es cierto, no entrelaza los dedos. Pone uno encima del otro. Esto es tensión encubierta, ella no está encubriendo la tensión. Ella está poniendo una mano sobre otra, es un gesto de espera, es un gesto muy natural. Por momentos las tenía así, por momentos agarraba el celular y procuraba poner las palmas, algo que hemos dicho más de una vez. Las palmas expuestas es señal de honestidad. ¿Vos crees que hay un cocheo entonces? Sí, yo creo que está muy trabajada. Fíjate que la mayoría de las veces que la estamos viendo la vemos con camisa blanca. En este momento tiene un saco negro con una camisa blanca bien visible. Las mangas están visibles, el resto de la camisa está visible, el blanco es honestidad y transparencia. Es el mismo color que eligió en las últimas dos oportunidades. Es cierto. Está muy pensado y si lo trasladamos a dos de sus funcionarios, un funcionario de gran relevancia como fue De Vido y su empresario favorito, el de las 56 obras, los dos tenían camisa rosada también. Los dos estaban con el mismo tono. Los dos estaban con camisa rosa. Bueno, esto fue una coincidencia absoluta, ¿no? Digo, estamos hablando de dos personas que vinieron desde el servicio penitenciario. Sí, bueno, pero esa camisa evidentemente se la acercaron para que ese día estuvieran en condiciones para estar frente a una cámara y se eligió una camisa rosada. Lo mismo que, si vos te fijás, es muy difícil poder percibir a De Vido y a Lázaro Báez mirándose siquiera. No se miraban, no se dirigían la palabra. Había entre los dos un muro de concreto muy, muy fuerte. Es cierto. Ahora nos vamos a meter con esto. Ahí los estamos viendo, ¿no? A De Vido y a Lázaro Báez, mirá, con la escarapela, no había visto el detalle que llevó la escarapela puesta. Cristina, detrás, en ningún momento ellos se miran entre ellos. Ahora vamos a seguir hablando de esto, pero antes le quiero preguntar a Ricardo Stodart, que es jefe de Servicio de Asuntos Jurídicos de Vialidad, que es en donde comenzó toda esta causa. La denuncia es de abril del año 2016. Exacto. A los pocos meses, entonces, de tomar ustedes las funciones a partir del gobierno de Mauricio Macri. Sí, Eleonora, básicamente desde el 10 de diciembre nosotros que llegamos a la Dirección Nacional de Vialidad, obviamente empezamos a ver un poco qué contratos en ejecución teníamos. Teníamos un plan federal muy ambicioso. De hecho, creemos que es el más ambicioso en la historia del país. Y bueno, fuimos empezando viendo los distintos distritos de Vialidad Nacional y nos llamó poderosamente la atención a algunas cosas del Distrito 23 de Santa Cruz, que como todos saben, tiene una densidad poblacional bastante bajo, la provincia, y nos llamaba poderosamente la atención la cantidad de presupuesto asignado de Vialidad Nacional, más del 12% del presupuesto anual de Vialidad Nacional asignado a esa provincia. Y otras cuestiones que nos llamaron la atención, por ejemplo, delegación de funciones, Vialidad Nacional es un ente autárquico que es quien construye las rutas nacionales a lo largo y ancho del país. Y para el caso de Santa Cruz teníamos la particularidad que todas las facultades que tenía la Dirección Nacional de Vialidad estaban delegadas en la Dirección Provincial de Vialidad. Todas las facultades estaban delegadas en la Dirección Provincial. Esto llamó bastante la atención a toda la nueva gestión y básicamente ellos tenían la facultad de licitar, de armar los pliegos, de adjudicar, de inspeccionar las horas. Cosa que el resto de las provincias no lo tenían. No lo tenían. Es una facultad in situ de Vialidad Nacional, pero ellos tenían todas esas facultades, excepto obviamente los pagos. Es decir, no podíamos revisar las adjudicaciones o no las tenían ellos. No podíamos inspeccionar las horas porque era una facultad de la provincia. Y sí, obviamente, el Estado Nacional, todos los contribuyentes, pagábamos con fondos del Estado las obras que se ejecutaban en Vialidad. Es decir, que el Estado pagaba a ciegas porque no podía ir a chequear cómo se llevaba adelante una obra. Exactamente. No podíamos controlar o no se controlaban desde Vialidad Nacional los plazos o las modificaciones de obras o los importes consignados en los certificados de obra. Hay cuestiones muy curiosas. Es decir, licitaciones. Nosotros en la denuncia prácticamente analizamos 51 horas entre el 2004 y el 2015. Pero, digamos, ellos en las presentaciones o en las licitaciones quizás hacían la misma presentación de equipos o de ingeniero técnico de la obra en las 50 horas con las mismas maquinarias y con el mismo ingeniero técnico. Y las obras se desarrollaban en forma contemporánea y quizás a mil kilómetros de distancia unas de otras. Otra de las cuestiones que nos llamó la atención es que la mayoría de las obras estaban sobre rutas provinciales. Santa Cruz tiene una geografía bastante complicada, es un territorio muy extenso, y la mayoría de las rutas provinciales son de ripio, no son de asfalto. Y la verdad que nosotros creemos que había acciones coordinadas de funcionarios públicos nacionales y provinciales que lo único que querían eran asignar obra pública de forma arbitraria y legal. ¿Y a rutas provinciales y no nacionales por qué? Porque era mucho más fácil decir que habían trabajado sobre una ruta enripiada que no tiene asfalto de otra que tiene una base estructural o asfalto más determinado donde hacer pericias es mucho más simple. Sin perjuicio de eso, revisamos todas las obras y nos encontramos que en algunas prácticamente no habían iniciado, se habían cobrado los porcentajes de anticipo, entre el 20 y el 35% del valor total de la obra, y en algunas otras prácticamente estaban en un 50%. Daniela, vuelvo un minuto a vos, recién nos quedamos con la imagen de Lázaro De Vido y detrás Cristina. ¿Qué más viste en ese tridente que era un tridente bien por separado? Sí, primero bien por separado, cosa de que en la mente del que está viéndolo en su casa estén bien separados. Pero fíjate que algo que ustedes mostraron recién, en primer plano, es a Cristina limpiándose la nariz. Se notaba o que tiene rinitis, alergia, algún refrío, lo que fuere. Entonces primero se toca la nariz. Nosotros algo que decimos es, es un gesto generalmente asociado a la mentira. Tiene miles de factores, siempre decimos lo mismo, hay que pasar por el tamiz del sentido común, todo esto que decimos, no podemos sacar conclusiones sin tener otros parámetros, pero en general decimos, trata de no tocarte la nariz porque, bueno. Ella primero instintivamente se la toca y después agarra un pañuelito descartable, se lo lleva a la nariz y hace así, como que absorba. O sea, ninguno de nosotros haríamos eso. Claro. Eso está preparado. Eso está trabajado. Ahí, este es uno de los indicios que vos decís que está cocheada. Totalmente. Que no es la Cristina de antes. Nosotros en un apuro que sentimos que la nariz se afloja, lo primero que hacemos es agarrar el pañuelito y darle. Claro. Y en lugar de eso, apenas toca. Claro. Es como cuando agarrás la servilleta y lentamente la pasás por las comisuras de la boca. Sí, 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 clarísimo. Está muy trabajado. Bueno, queda muchísimo por analizar. Ricardo, también me queda mucho por preguntar. Los vamos a volver a invitarnos. Quedamos sin tiempo, lamentablemente. Un placer tenerlos aquí ambos. Muchísimas gracias. Muchas gracias por la invitación. Bien, y aquí nos vamos al encuentro de Juan Pablo Zanotto.